Seguimos en Ulmanianas por Radio Ulma en este lunes 11 de marzo y no le dijimos nada a Esperoni que eran dos personas, entonces manejáate a Esperoni, le pusimos los micrófonos y todo, viste que ni hablamos, lo pasamos ahí por arriba, pero estamos todos. Ya estoy acostumbrado de este maltrato. Te das cuenta, te das cuenta, se nos llenó el estudio de arte, me encanta, me encanta porque si se meten ya a nuestro canal de YouTube van a poder ver a Mikey y van a poder ver a Mechi también porque se vienen dos tremendos talleres que uno ya arranca hoy, así que no se duerman en el Centro Cultural Tango y Canto Grupal, así que muy buen día, bienvenides a la radio por primera vez y esperemos que sea la última. Bien, bien, bueno, cuéntanos antes de meternos en el taller, ¿cómo llegan ustedes aquí a Punta del Diablo? Bueno, andamos viajando en una combi, en la Fuganeta, arrancamos así en esta fuga hacia compartir un poco de nuestras artes y bueno, nada, Punta del Diablo nos recibió. Y no nos dejó irnos. Es lo que pasa y no se van a ir, es para que sepan. Nos recibió y no nos dejó irnos y acá estamos compartiendo un poco siempre nuestro arte. Bueno, Mikey es bailarín, docente, yo me dedico a la música y llegamos un poco también viendo que acá había un montón de gente interesada en compartir, un montón de artistas y todo, así que nos quedamos. Hace ya un mes y piquito que estamos acá y bueno, con ganas de dar estos talleres, de compartir un poco lo que hacemos. Estuvimos también en algunas milongas que se organizaron y también cantando en la calle, así que sí, anduvieron comiendo en el centro, nos vieron cantar seguro. No, nos deben haber visto cantar, bailar. Y bueno, las milongas también. Las milongas del diablo, sí. La comunidad tanguera local nos abrió las puertas, estuvimos ahí compartiendo unas clases, estuvimos también haciendo algo de musiquita. Y bueno, ahora con ganas de seguir compartiendo y sobre todo invitando a más vecinas y vecinos a sumarse. Bien, bueno, hoy arranca Tango. Hoy arranca el taller de Tango en Fuga, son tres encuentros durante los lunes de marzo, los próximos tres hoy y los siguientes dos lunes, 19.30. La idea es encontrarnos, encontrarse en el cuerpo, encontrarse en un abrazo cercano, ablandarse en esa sensación tan agradable que es bailar abrazado con otra persona. El tango, la verdad que da muchísimo, es algo muy lindo de sentir y esta es la invitación un poco a conocer o reconocer ahí desde las distintas, desde otras miradas y de otros recorridos, cómo se siente esta danza tan hermosa, tan rioplatense y nada, sentida. Y acá tenemos un montón de tangueres, pero también es la oportunidad para quienes no hayan bailado nunca, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Alguien que dice, me encanta, veo cómo bailan, qué divino, qué sé yo, pero me cago. ¿Puede ir? Sí, totalmente. Es un espacio para que todas las personas que alguna vez se les picó ese bichito y no saben cuándo y cuándo podría ser, se animen a venir. Y también para quienes ya bailan, también para sumarse y compartir y empezar a afianzar otras cosas. Es un espacio muy pensado de manera internivel, digamos, como para que sea un espacio de encuentro con el tango y con los vecinos y las vecinas y las vecinas. Entonces uno cae y dice, ¿qué me voy de zapato? Ah, claro, el tema del calzado, ¿no? Claro. No, este espacio es más una propuesta para venirse con un calzado cómodo. Después, si hay ganas, si alguien quiere probar cómo se siente bailar en otro tipo de calzado, lo probamos. Pero para empezar, lo más cómodo es un calzado que deslice, un calzado sencillo como en sus orígenes, que nadie tenía grandes calzados de lujo, que se bailaba en alpargatas, en lo que se tenía. Esta es la idea. Lo importante es que sea un zapato que no frene el pie, que no sea una zapatilla de trekking, digamos. Con esa que te patinas. Con esa que te patinas. Esa que decís, pero miren lo que me compré. Bueno, casi me mato. Bueno, es con esa. Esa para bailar tango, perfecta. Bien, divina. Aparte ahí en el Centro Cultural que está precioso. Sí, total. Ahí te desliza todo. Te desliza todo. Nos bailamos todos. Nos bailamos todos. Bien, divina. Así que bueno. A sacarle viruta. Claro, cómodo. Usted ha ido a las milongas de los viernes, ¿no? Yo he ido, he ido, pero me cuesta mucho el baile. No, no, pero... No porque... me cuesta. Me cuesta. Soy muy duro. Entiendo que me hace bien, porque uno, como no me sale, me hace trabajar bien la cabeza, ¿no? Porque uno empieza como a trabajar las neuronas, que no trabaja, y empieza como a activar otra parte de la cabeza, pero me cuesta mucho. Me cuesta mucho. Tendría que hacerlo. Tendría que hacerlo, la verdad. Venga a hacer Speroni esta noche. ¿Qué le dice a un Speroni que le dice, ay, no, que soy medio duro, que no sé qué? Que hay que pensar menos y sentir más para bailar tango. Eso es lo que me pasa. Tengo mucho la cabeza. Bueno, esta tarde vamos a tratar de compartir un tango que no sea tan... De quebrarla. No, que sea más de sentir el abrazo, de disfrutar el baile con el otro y no sea tanto pensar qué hay que hacer, qué hay que hacer. Claro, yo te empiezo, oye, no, el pie acá, ahora tengo que hacer esto, y ahí es donde se trancó todo, se trancó la máquina y pantalla azul me aparece y quedo ahí como... Con más razón, con más razón tenés que venir, ¿eh? Listo. Sí, sí, pero no puedo. Me encantaría ir para la vida. En mi momento a la vida. Pero bueno, son tres encuentros, hoy capaz que no puede, pero pudiera de empezar el próximo día. Pero bueno, ya sabemos cómo es Punta del Diablo, cómo absorbe gente. Sí. Así que... No, y de verdad que el Mikey tiene como otra mirada de proponerlo también, entonces no está esa cosa de el pasito y dónde va el pie, sino esto que dice, como de acercarse del abrazo y sentirlo. Algo más amoroso. Me gusta, me gusta. Aprender desde otro lugar, porque a veces la pata para acá, no has rido, eh, tres, cuatro, uno, parado, aguantá. ¡Mal! ¡Te grito, mal! ¿Qué es así? Hacemos una rascadita, algo. No, bien, así que bueno, no solamente tango, sino cariño. Bueno, hoy recibiremos cariños, ¿sí? Abrazos. Abrazos en el Centro Cultural. Se funden en el abrazo. Siete y media, ¿hasta qué hora? Bueno, hasta que dé. Hasta que dé, hasta que nos cierren el Centro Cultural. Entiendo que hasta las 21, 21.30 más tardar estamos por ahí. Así que bueno, yo sé que por ahí a veces nos empieza muy puntual algunas cosas, pero tratemos de aprovechar para que no se nos haga la noche muy tarde, que después nos da hambre. Si no, después nos vamos a seguir bailando ahí afuera. Bueno, ahí afuera, hacemos un fueguito. Maki, tú mencionaste tango y algo más, dijiste. Dije un taller de tango en fuga. Tango en fuga. Sí. ¿De qué estamos hablando? Bueno, la fuga tiene que ver con fugarse justamente de ciertos lugares, de pensar los roles y el baile, desde ciertas cuestiones de género que a veces nos ponen en una tensión y exigencia, que hace más difícil también ese lugar de habitarlo. Entonces, un poco fugamos a esas normas que nos exigen poder hacer, tener que hacer o sentir de una manera, pensando justamente o proponiendo desde otra amorosidad y desde otra sensibilidad, sentir el cuerpo propio y el de la otra persona al que abrazamos. Entonces, tiene que ver con eso, con un tango que se fuga de ciertas ideas normativas y limitantes. Aparte de una danza tan patriarcal, ¿no? Que viene con una línea que, bueno, ya por suerte en estos tiempos ya se ha roto, se ha quebrado un poco eso, pero viene con un bagaje fuerte. Sí, y ese bagaje también, muchas veces, muy inconscientemente, todas las personas cuando se ponen a bailar, intentan bailarlo o se proponen bailarlo, dependiendo quién por ahí lo propone o cómo lo propone del otro lado, se vuelve más limitante. Entonces, a veces fugarse un poco, empezar a, fugarse realmente, ¿no? Empezar a escurrirse de esos lugares que tanto peso tienen en esa historia. Porque, claro, hablamos de una danza patriarcal, pero en realidad contextualizada en un tiempo que ya pasó mucho tiempo, ¿no? Y nos gusta a mí, o por lo menos a quienes de alguna manera vamos así fugándonos de estas ideas y construyendo otras, pensar que también bailando y desde estos lugares reapropiando o reconstruyendo estas danzas folclóricas, también vamos transformando un poquito las concepciones de lo que se supone que son los roles y los lugares que, cómo hay que habitarlos y cómo hay que vivirlos, ¿no? Porque algo que decimos mucho en el tango, que el tango es como, nos pasa lo mismo que nos pasa en la vida, se nos pone de manifiesto. Entonces, está bueno en ese juego de bailar empezar a desarmar y a ablandar y que no todo se trate de que hay alguien que lleva y otro que sigue o alguien que hace de hombre y otro que hace de mujer, sino más bien como pensar que somos dos cuerpos, dos personas, sensibilidades, que a veces hay alguien que tiene el deseo de estar en un lugar y otras veces otra persona tiene el deseo de estar en otro y que podemos fluir y que aprender a escuchar con el cuerpo y menos pensando con la cabeza, nos abre muchas sensibilidades. Y bueno, que eso es, después eso, nos mueve el deseo y transformar los deseos también nos transforma a todos como personas, pero también como sociedad. Entonces, bueno, ese es un poco el aporte que desde el arte a veces intentamos hacer. Y también hay un cierto... Ya me lo vendieron, ¿no? Quédense para siempre acá con nosotros. ¿Cuándo arrancan su programa de radio? Me encanta. No, y también hay algo del relato de cómo era, que siempre está también, digo, tomado por una cierta hegemonía. Bueno, nos vienen a visitar. No, 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 no con tanto énfasis, por favor. Voy a hacer una chanchadita, me voy moviendo y cierro la puerta. Sí, sí. Vale. No, esto, hay un relato de cómo era la danza y también pasaba otra cosa. Entró, le comento a la gente, entró un can con mucho énfasis y pasó por todo el cablerío, por suerte no tiró nada. Disculpe que la interrumpimos. No, por favor. No, eso nomás, como que también hay un relato de cómo era, de esto que es medio patriarcal. Bueno, pero también había otras expresiones también en el tango que por ahí fueron más invisibilizadas con el correr de los años. Pero no es que no existía, ¿no? Como eso. Claro, el tango surgió del bajo fondo, de los encuentros. Entonces, nada, como siempre todas las personas existimos con todas nuestras historias y acá un poco volvemos a seguir, no sé, retomando esa historia y contando otras formas y transmitiendo también otras formas. También aprendiendo mucho de la comunidad local y de las experiencias locales. Es un circular constante. Nos transformamos mutuamente. ¿Cuál es el valor del taller para quienes se vayan a inscribir? Bien, el taller es a la gorra. Hay una aportación sugerida de 250 pesos, pero esto no es excluyente desde ya porque, bueno, es esto. La idea es poder, sobre todo, armar una pequeña, una grupalidad que pueda empezar a habitarlo. Entonces, esto no es excluyente. Obvio que... Las artistas cobramos con dinero. Digo, avisamos, ¿no? Vamos al súper también, ¿no? Pagamos cuenta para avisar. Sí, totalmente. Pero bueno, eso es. Nadie queda afuera. Nadie queda afuera, totalmente. 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 Y que afuera. Hoy 19.30 estamos ahí. Estamos ahí abrazándonos. Me gusta. Y el miércoles... El miércoles. ¿Qué pasa los miércoles en el Centro Cultural? El miércoles se abre también un espacio de taller, de encuentro, de investigación también, de canto grupal. Bueno, yo vengo ahí haciendo música de hace muchos años y también hice mucha murga estilo uruguayo, pero en Argentina. Ay, necesitamos una murga. Ay, acá se están rumiendo, pero se están necesitando. Ah, bueno, avisen. Si se están rumiendo, avisen. No, y bueno, un poco con... Tomando ciertas herramientas de lo que fue para mí trabajar en la parte vocal de esa murga allí en Buenos Aires y también, bueno, con mi trayectoria como cantante y todo, tenía ganas de armar un espacio grupal de investigación, de taller, donde se pone mucho en juego también la expresión corporal y el cantar con todo el cuerpo, ¿no? Que es como un poco tratando de también tomar de otras artes algo del teatro, algo de la danza para fortalecer un poco el canto o por lo menos sacarlo de ese lugar de solemnidad. Siento que a veces hay como una solemnidad de no, yo no canto porque el que canta bien, el que canta mal, como romper un poco esos estigmas que tenemos en la mente y que nos pone como en un lugar de exitismo, ¿no? De querer ser el cantante. Y que practicar también el canto o incorporar las herramientas no quiere decir que vayas a armar una banda y después de eso vayas a tener que grabar un disco y no sé qué. Claro, totalmente, totalmente. Además, es algo tan... Tan de cuando nacemos, ¿no? La voz, el trabajo con la voz, el cantar, el disfrutar de la música, como poder conectar con la música y con el arte desde un lugar más genuino y de la expresión y no tanto desde profesionalismos, ¿no? Y también porque hay, o sea, esto, ¿no? La madre, el padre que canta a su niñe para arroparlo, para dormir, como volver a esas imágenes por ahí más primarias para conectar con algo de nuestra voz y de nuestra identidad, porque la voz tiene muchísimo que ver con nuestra identidad. Digo, no hay dos voces iguales, por más que haya un montón de imitadores de Shakira, hay una Shakira, digamos. Y es muy rico también ese camino de, incluso pensando en un taller donde vamos a cantar muchas personas juntas, pensar esa originalidad de cada voz, que cada voz tenga su lugar y su momento y no todos tenemos que cantar igual, ¿no? ¿Nos vas a abrazar también vos en el taller? Sí, por supuesto. Porque uno se pone... Ahí me pasa por mi experiencia, uno se caga, ¿no? Uno se caga y vos decís, ah, vos estoy... Necesitaría que cada tanto... Sí, un bimito. Me pegués una bracina ahí. Bien, bien. Porque es grupal, que es también lo lindo de poder iniciar quien se inició o retomar quien estaba en esas vueltas en un canto grupal. Hay un ejercicio muy lindo que es cantar... Bueno, ya estoy spoileando lo que vamos a hacer en el taller, pero... Bueno, solo un adelanto. Un adelanto nomás. Pero hay un ejercicio muy lindo que a mí me emocionó mucho la primera vez que lo hice, que es espalda con espalda con otra persona, cantar cada une, encontrar ahí no necesariamente una canción, sino empezar a jugar con los sonidos y con nuestra voz y algo de sentir la vibración de la otra persona. Porque la música tiene algo que, digamos, no se toca en el sentido del tacto, sino es un fenómeno audible, ¿no? Está en el aire esa vibración. Pero, sin embargo, si nos centramos en contacto con los cuerpos o con la mirada, incluso el contacto de la mirada, hay algo de la sensación de que te está como tocando el cuerpo realmente, esa vibración, y una sensación muy distinta. Y se abren un montón de otros sentidos, no solo el de la oreja. Y nada, y un poco es explorar ese lugar también de la música y del canto y de la voz y de lo que nos va generando, de lo que nos cambia, de lo que nos modifica. Escuchar que el otro está yendo agudo, entonces, bueno, voy a jugar a ir para otro lado de esa melodía, voy a jugar a quedarme, voy a jugar a escuchar, ¿no? Que también es, para mí la música es un 80% escuchar, ¿no? Y hay mucho de eso. Así que, bueno, con ganas de compartir un poco de todo eso y ver también todas las personas que se sumen, todo lo que traen para aportar a eso, porque esto, todos hablamos, cantamos, usamos la voz, entonces hay un conocimiento que todos tenemos con nuestra voz. También hay desconocimientos, porque, bueno, desconocimiento en el sentido de otros registros o de esto, como, no, porque yo no puedo cantar y no puedo hacer esto. Y en el respirar también, ¿no? Eso, en el respirar. Cosas que hacemos todos los días y que pueden ser herramientas para el canto tranquilamente. ¿Y cuál va a ser el intercambio para este taller? Bien, lo mismo. Hay un sugerido de 250 pesos. Igualmente es abierto a todas las personas que quieran sumarse. Lo más importante para mí es eso. Poder encontrarnos. Obvio, les artistas comemos y vamos al súper. Pero lo que más se puedan acercar a eso o si alguien, no sé, se hizo un budinazo y quiere convidar un budinazo. Oh, qué rico un budin ahora con el mago. O cualquier cosa. Cualquier cosa. Miren, comida y... Y me compran el corazón. Sí, o una palabra de aliento ya es suficiente. Pero, bueno, ese es como el valor sugerido. Y eso, abierto nomás a quien pueda. Y que nadie se quede, perdón, espero ni con las ganas, porque a veces ocurre que hay mucha gente que va laburando en el día a día, en la semana a semana, y que capaz que no te va una semana porque esa semana no pudo aportar. Y es como, hey, hable. Por eso, hablen con las talleritas. Expliquen cuáles son las situaciones. A veces es un poquito de vergüenza, pero bueno, está. Obvio, lo entendemos, pero nos pasa a todas las personas que nos queremos anotar algo, hasta quienes damos clases, también nos pasa de no llegar o en algún mes en particular, pero no abandonar, no cortar la grupalidad, no cortar la experiencia y avisar. Porque una cosa es que vos te enteres cuando llegás ahí que esa persona no va y otra cosa es que también las artes sirvan para seguir uniendo los lazos comunitarios. Entonces, si no podés, venís igual. Obvio. Y se puede ir arreglando. Siempre hay forma de retribuir. Sí. Siempre hay forma. Sí, hay que empezar a fortalecer más los sistemas de trueque porque todos tenemos algo para compartir. De hecho, lo mismo. Estamos en estos espacios de talleres, pero también como ofreciendo esto que tenemos para compartir para que de pronto si algún vecino o alguna vecina tiene ganas, pero en ese día o horario no puede, también nos puede contactar y charlar y vemos porque es un poco eso lo que trajimos y lo que tenemos para compartir. Así que... Nada más y nada menos, ¿no? Solo eso lo que trajeron. No, tranqui. Tranqui, ¿eh? Una pavadita. Me quedaba pensando en esto de canto en grupo, decís, ¿no? ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo? Es una pregunta muy boluda. No, no. Pero ¿y qué diferencia hay en el coro o...? ¿Hay alguna diferencia o simplemente porque te cantó ponerle así? Un poco se me cantó. Te cantó. Claro. Se me ha cantado eso. No, pero sí está bueno, creo, como apostar a esto de lo colectivo en el término de la grupalidad, ¿no? Porque a veces lo coral ya tiene una subjetividad un poco o ya tiene una mirada de que hay una homogenización de las voces para armonizar, una homogenización. Como en Murga se siente mucho, ¿no? Como es la cosa de cantar así, ¿no? Y en la Murga joven quizás hay otra experiencia de que no es necesario estar impostando desde ese lugar la voz todo el tiempo, sino que por ahí en la diversidad mismo de las voces que hay se puede armar igual un coro igual de rico o con otras particulares. O sea, se escucha distinto, ¿no? Como, creo que es más una búsqueda estética musical, me parece, como de pensar en que no haya como una homogeneidad de voces y que todos cantemos bien y correcto y de esta forma, sino apostar a que cada uno tiene su lugar, ¿no? Y poder jugar un poco con eso y jugar también con los distintos géneros, con la música que las personas que se sumen al taller escuchan y les gusta y les conmueve como cantar desde ese lugar, ¿no? El repertorio, yo obvio voy a llevar canciones para que arranquemos y sugerencias y todo, pero también súper abierto a che, este tema me parece que puede estar buenísimo que lo hagamos y bueno, va, también, ¿no? Como poder encontrar ahí también algo del canto que es muy de adentro, ¿no? Como sacar algo de nuestra identidad, de nuestra historia. La música para mí es como un viaje en el tiempo. ¿Viste? Cuando escuchás una canción, este tema que suena de fondo, por ejemplo, escuchás una canción que te lleva a un lugar y es como si pudieras eso, viajar en el tiempo a un lugar y eso que genera la música es muy mágico, muy mágico y a veces no nos damos cuenta que es tan mágico. Y cantar con B es muy mágico también. Lo pasamos por alto y está bueno que, nada, esto, como traer la historia, me parece que es esto, lo grupal, ¿no? Lo que se dé en ese grupo va a ser lo que vayamos a cantar, lo que vayamos a crear juntes ahí y no tanto desde un lugar coral. Divino, divino. Hay mucha niñez, mucha preadolescencia, mucha juventud acá en la vuelta que le da el arte, le da el arte como loco. ¿Pueden sumarse tanto al de tango como al de canto? Totalmente. Más que bienvenides. Bien, bien, porque está bueno. Le dijeron a coro. ¿Viste? Está todo organizado acá, mi amor, por favor. Bueno, así que las niñeces, la preadolescencia, las juventudes también pueden sumarse porque es una población que está a tener y tiene muchísimo también para dar y a veces la gente se olvida de los espacios para la gente joven. Así que acá hay dos talleres, canto y tango, también para que se puedan sumar las juventudes. En el Centro Cultural, allí en las redes se pueden anotar. Si no, ¿alguna otra red social donde puedan encontrarlas y anotarse? Sí, mi Instagram es mechiape, chiape con doble P. Y el mío es michael con k dobarro guión bajo. Pero igual ahí estamos, en el Centro Cultural están subidos nuestros flyers y están arrobados. Y nos arrobaron, así que nos pueden encontrar y si no, también seguramente nos pueden ver por ahí tocando, cantando. Y nos preguntan. El viernes también hay Milonga del Diablo. Bien. Paso el aviso. ¿A partir de qué hora? Si no, me equivoco de las 20, 21, 21 por ahí. No tengo el flyer cocinado, pero por ahí ya va a estar circulando. Te arrimás al 8 menos 10 por ahí. Y vas para ahí, te tomás un matecino o un algo y ahí esperás. Termina el atardecer ahí en el bosquecito. Lindo, lindo, lindo. Bueno, así que tremenda oportunidad. Hoy arranca Tango, el miércoles arranca el taller de canto. Pueden comunicarse con nosotros también al 092-310-520 y les pasamos el contacto. No se duerman, no nos caguemos, vayamos para ahí y contemos. Estaría bueno después que nos cuentes hoy cuando termine a ver qué onda, cómo estuvo y el miércoles lo mismo como para que la próxima semana quien quedó medio dudando no sé qué pueda sumarse. Totalmente. Pueda sumarse. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Siempre la radio abierta y bueno, después nos cuentan cuándo empieza su programa de radio, ¿no? Mira que es tan abierta que se te meten los perros. Si no estará abierta. Y está a literar la radio para poder compartir tangos, para poder compartir música, para poder compartir lo que tengan ganas. Siempre tienen un espacio acá. Es hermoso. Así como en el Centro Cultural que está divino. Muchísimas gracias. Yo vi que trajo la guitarra. ¿Eh? Yo vi que hay una guitarra. y yo si quieren estoy y cantamos algo. Yo no sé qué más. No, no, no. Que la que saque. Que la saque de ahí mientras tanto. Tele nomás. Que la saque de ahí mientras tanto. Encima parece que esta quiero agradecer a Paz que me prestó su guitarra porque a hacerse me rompió una cuerda de la mía. Bien. Paz del patio oriental. Paz del patio oriental. Otro lugar divino. Otra gente hermosa. Así que parece que estuvo juntando polvo esta guitarra. Así que vamos a ver cómo. Ah, muy bien. A ver, hay que despolvarla. Métanse en nuestro canal de YouTube Radio Ulma para poder ver también. No solamente escuchar lo que está pasando en esta medida que dice Enrique. Es otra cosa ahora el estudio, ¿eh? Entra la gente cómoda. Entran los perros. Entra todo. Claro, sí. Entra más gente de la que podemos invitar. Te digo. Vamos con un tanguito de aquí de la zona uruguaya. Sí. Donato y Nina porque está más hermosa que existe. Mi barrio está de fiesta con su mejor sonrisa y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corriesen más deprisa y que del mismo barro brotase una canción. La murga de purretes desafinando un tango machuca en los oídos con destemplada voz gorriones de mi barrio que vuelcan en el fango puñados de alegría que les regala Dios. carnaval de mi barrio carnaval de mi barrio donde todo es amor donde todo es amor cascabeles de risa cascabeles de risa matizando el dolor carnaval de mi barrio pedacito de sol con nostalgias de luna y canción de faro ¡Bravo! Mirá la que salió. Ya está, ¿eh? De repente. Listo, hoy siete y media el miércoles catorce horas ya está creo que ya estamos, ¿no? Recibimos inscripciones. Eso. Es lo único que podemos decir. Muchísimas gracias, ¿verdad? Y bueno, les esperamos cualquier mañanita de esta que anden por acá que se pasen por la radio. Esperoni, nos vamos escuchando un poco de música y lo llevamos al usar, mirá ahora que... Sí, sí. Y nos vamos. Ay, perdón, pero es que antes llegó un mensaje que pasa. Viste antes que se vayan acá. Qué lindo... Llegan muchos mensajes. Qué lindo es oírles y escuchar esa guitarra desempolvándose junto a Ame y Mikey. Abrazo un mañana, dice Tati. Un abrazo. Paz, un abrazo enorme para ella y para la gente del patio oriental. Divino lugar también. Pa' caer ahí. Ulma. Un abrazo enorme. Desde el año nadquist. hoy vamos a ver. Gracias.